Bueno pues ya están llegando las personalidades, acaba de llegar Chira Larrecha, Jacinto, Oscar Barrera, el cachetín de los cachetes aguardos De los cachetes gordos, de los cachetes gordos, ah gordo, ah gordo, 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 oye cachetes aguardos dije yo, cabrón, hola Ahí estamos, poco a poco ahí está la comida que están sirviendo Gracias, pero bueno esa pesadilla ya pasó, todo está resolviendo Gran Elías, gustos, con Chira Con todo respeto, esta mujer la respeto y la quiero mucho Yo también quiero mucho a Dolerios y estamos muy contentos de estar reunidos aquí con Juanitos Yo también siempre le he querido pero nunca se ha dejado Hola, voy a saludar rápido ¿A qué me siento yo? Estamos iguales El buqui El Johnny, Johnny el buqui Ah, y el Johnny, yo digo el buqui Mi brother, saludos a la cámara En el Valle del Papo Ahí está Pedro Miranda, chau Saluden a la cámara Saluden a la cámara Eso, chivada Eso, vean El gran Elías Busto, alias la vaca Gran compositor Compositor de De grandes temas Como son ¿Cómo se llaman los temas? Veneno a tu amor El veneno a tu amor Cariño La de quiero, 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 quiero Arenita Cariño, ¿eh? Arenitas Arenita también Arenita no, tú no lo conseñas No, eso no Bueno Aquí están otras grandes personalidades Esmeralda Hola Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Grandes amigos Grandes amigos ¿Cómo andamos? Ahí andamos, ahí andamos Esperando el show Esperando, escuchando Esperando el momento Para escuchar Tú, vellamos Vamos a ver Ahí están los amigos músicos Ya listos para Para Listo y preparado Para echarle Las mañanitas Y todo eso Al programa Era sorpresa Pero ya se dio cuenta ¿Eh? Era sorpresa Pero ya se dio cuenta Ah, es cierto Bueno, de este lado Tenemos a otros más Grandes músicos Hola, ¿qué tal? Grandes personalidades Aquí tenemos Al Al Rey del Bandolón Ah, órale ¿Nombre? Jorge Jorge Jorge, el Rey del Bandolón El Rey del Bandolón Me llamo Marino 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 Soy Alan Celso Alan Celso Alan Celso Él es el Rey del Guiro Filipino ¿Pero de qué grupo son? El grupo Los Itachables ¿Intachables? Los Itachables de Acapulco Los Itachables de Acapulco A los de tres decimos Los Itachables Nosotros somos Los Intachables Eso, eso Órale, saludos 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 al público No crean que la chingada Esto Son charlatanes Vinieron a comer Sí Pero bueno Estamos aquí en pura pendejada A punto de arrancar ¿Quién es? ¿Tú página? A mi página Oye, ya estás echando A perder mi video Tú, que la chingada Hombre Aquí estamos pues ya a punto Llegó el mariachi En mi viejo San Juan Cuántos sueños ¿Por qué? Bueno Y yo para la gente Oscar Barrera, maestro Padre nuestro que está en el cielo Santo García Ruega por él Santo García Ruega por él